Por la roca, me faltan dos equipos, me faltan dos equipos. ¿Qué tal? Bueno, quiero decirles, felicitarlos porque sus construcciones están muy, muy creativas, son las más creativas que han tenido el día de hoy. Muy bonita. Entonces, nada más quiero que quede claro. Vamos a simular primero un movimiento oscilatorio, ¿sí? ¿Ya están listos todos? Vamos a mover el carrito para allá, para que allá lo puedan ver. No, no se paren, porque se nos van a tocar más. Un movimiento oscilatorio de 5 grados. Casi no lo sentimos aquí en México, ¿no? Un movimiento oscilatorio de 7 grados sería algo así. Ahora vamos a... ¿De qué grado fue el terremoto del 85? 8 grados. Bueno, fue un terremoto muy fuerte. Ahora vamos a simular con un de ladrón. ¡No! En movimiento oscilatorio, ¿sí? Repelatorio, perdón. Ahí va. Empezamos un poco lento. ¡Gracias! 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 Esta fue una prueba, pero queremos que empecemos a recapacitar qué hicimos. ¿Por qué? Que vean los modelos de la más y demás. ¿Por qué el suyo rizció o por qué el suyo se cayó, ¿sí? ¿Qué hay que hacer para mejorar? Y no solo eso. Ahora van a tener que diseñar un modelo, pero el agente 24 les va a pasar a dejar una misión secreta. Y puede ser... Esta vez no va a ser una condición, puede ser un hospital, puede ser una escuela...